¡Señoras y señores! ¡En el show más chino de las tardes, Chely Madrid! Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bueno, está de regreso Chely, que la tuvimos allá en Mazatlán, ¿verdad? Sí, fue la última vez que nos vimos, andábamos pachangueando todos juntos, ¿no? Sí, nomás que no podemos hablar mucho de la pachanga allá, güey, porque... ¿Por qué? ¿Quién te pega? Ya trae vato, ya. Hasta lo traen aquí, ya. Sí, como debe de ser. Oye, pero ¿por qué tan inseguro, no? Es como que él anda cuidando mucho a Ángel del Villar, brody. Es mi guardaespaldas, es amor, es amor. Es amor. Oye, Chely, pues felicidades, disco nuevo, relación, bueno, la única relación que te conocemos hasta ahora. ¿Cómo te sientes? Muy contenta, finalmente. Ya lanzamos mi primer disco. Vamos para adelante, poco a poquito. Es un logro muy bonito para mí. Tu primer disco, ¿no? Es mi primer disco. Porque habías hecho mucho YouTube y todo eso, y tus fans ahí te seguían, ¿ah? Sí, la primera vez que vine aquí, gracias por darme la oportunidad. Yo tenía puros videos de YouTube y me invitaste, me dijiste que eras fan de mi música. ¿Quién te invitó? Yo la invité, Choco, porque dije, no manches, canta bien bonito esa muchacha. Sí, pero, y después de que se fue, como... ¿Cómo te dice yo? La lancé, pues. Es que es lo que pasó. Sí, sí, tú fuiste Pepe Garza. Pero las vistas en sus videos, Choco, increíblemente, brincaron a los millones después de que salió de show. Después de que salió de aquí. Está bien, perdón por hacerlo tan mal. Oye, y esta canción la tienes en dos versiones. Así es. Tenemos en versión mariachi. Vamos a escucharla poquito para que vean que está muy, muy padre. Te vi como una aventura más, sin saber que eres el gran tesoro que toda la vida espere encontrar. Oye, qué padre versión. Ah, gracias. ¿Qué tal, Choco? Y ella le escribió, le escribió a Ángel, dijo, no cree que eras tan especial pa' mí y llora ya, no puedo estar sin ti, bebé. De hecho, fue la primera canción que escribí, esa canción. Pero obviamente la escribiste desde antes de empezar tu relación, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Y cuántas canciones más vienen en el disco? El disco viene con 12 canciones. ¿Por qué son 12 siempre? Le caben más, ¿no? Sí, le caben más. Sí le caben por lo menos 100. Yo he comprado con 100. Güey, tú compras piratas, brody. Pero le caben 100. Garbanzo, tú tienes Chalino Sánchez contra Gerardo Ortiz. Es un disco que no es nosotros en ningún lado. Yo tengo uno Choco de la migra contra los muecas, perro disco ese. Muy bien, a ver, aquí está Camilo, primera vez que viene. El día de hoy. Esta semana. Bueno, me doy el crédito que la primera vez que vino sí fue conmigo. Ya volvió a venir un montón de veces. Les gustó ya. Pero bueno, a ver, vamos a escuchar algo acá. Ahora van a escuchar la versión acústica de Salud Netero Cano. En vivo. Te vi como una aventura más Sin saber que eres el gran tesoro que toda la vida espera encontrar Creí que no eras tan especial Y hoy comprendo que soy una sombra sin cuerpo y sin alma porque tú no estás Y perdí lo mágico y válido Entendí que me enseñaste lo que es amar Si algún día te encuentro te diré que fuiste para mí La única persona en este mundo que me hizo feliz Te diré que te amo y que te extraño y que no puedo estar sin ti Si no veo mi vida lejos de ti Si algún día te encuentro te diré que ya no puedo más Que mi error más grande fue el día que te dejé escapar Te pediré que vuelvas, que no temas porque nunca más Voy a herir tu corazón Aprendí bien la lección Aprendí que solo ocupo de tus besos Eres tú, mi bendición ¡Gracias! ¡Gárrate, papá! ¡Gracias! ¡Biencido! ¿Viste, Choco? Muy bien, o sea, haz de cuenta que estamos escuchando la versión del estudio Siempre con un gran talento, Chely Muchas gracias Bueno, a ver, ¿qué me pasaron acá? Choco, sabemos que tú vives con tu ilusión de casarte pronto Y de tener hijos en el 2020 Y de tener hijos pronto Sí, güey, pero ya ves que el otro día andaba asustado porque no le bajaba A ver, ¿a ustedes qué les importa eso? Tengo aquí 10 preguntas que debes hacer para saber si estás lista para casarte ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bueno, qué momento! Erasmo y la Chocolata presenta 20 preguntas para saber si estás lista para casarte ¡Ay! Ya me pusieron nerviosa Erasmo y la Chocolata Es muy reciente la relación, o sea, todavía nos estamos conociendo Eso lo sabremos con las preguntas Eso vamos a saber ¿Qué tal si ya estás lista y ni sabes? ¡Ah! Bueno ¿No te va a pasar lo que metía nena? Se le fue el tren ¡Muy bien! A ver Una Chale Tú Rubí no juegas, ni empieces, ¿eh? ¡It's too late! Una y una, dice Rubí Una y una ¿Tienes más de 25 años? Sí Muy bien Según un estudio hecho por la BBC Nuestro cerebro sigue creciendo hasta la edad La adultez comienza aquí Y no a los 18 como creemos Por lo que cualquier decisión importante Pues para unirte con alguien a tomar una decisión muy importante Es de los 25 hacia adelante La 1 es positivo el asunto O sea que ya a la primera le ponemos el green check Ya aquí llevo yo una tabulación de los cis Ahora no vengas, señores Los cis, 1 es sí Muy bien Número 2 Pasaste la etapa de El perfecto ¿Qué? El sí es perfecto y el sexo es lo máximo ¿Cómo, cómo? A ver Que si pasaste la etapa de Él es perfecto y el sexo es lo máximo Que si la pasé Sí Ajá Sí O sea, sí Sí Sí, bien ¡Oh! ¡Es Ángel! ¡Qué barro! Soy Ángel del Villar, yo soy Ángel del Villar Ya existe otra versión de esa canción ¿Oh, ya, sí? Ya ¿Quién la hiciste? ¿Tú? Yo soy Chely del Villar ¡Oh! Bueno Ese le ponemos como otro sí, ¿no? Sí Al caso hay una canción que va y se cambió de versión Sí Muy bien, a ver La número 3 ¿Puedes vivir con sus defectos? Sí 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 Ay, a ver A ver, ahí hubo un titubeo coqueto Es que todavía no le conozco todos los defectos Ahorita estamos en la etapa así como de luna de miel Donde todo es dulce ¿Cuánto llevan de relación? Nos hicimos novios en el mes de julio, dos meses Tenemos dos meses de novios Dos meses No, para las relaciones de ahorita eso ya es harto Ya duraron Oye, Erasno Sí, señor Tu tía se casó al mes, ¿no? Y ya tiene 40 años Sí, pero por los papeles, güey Además también ella, pues ya sabemos No agarraba nada, güey Oye, ¿entonces ahí qué? ¿Le pongo que sí? Oye, al otro Pues no dijiste que sí, bro Fue un sí barrido Sí, sí Hasta ahorita sí Yo pongo 20 y es al último Oye, son 10 Vamos a parar aquí y ahorita seguimos con más Vamos con otra canción Otra canción de tu disco Qué barbara Viene un sencillo nuevo Sí, así es Aparte de este Este tema no es el siguiente sencillo Pero sacamos un video de letras Y se ha vuelto una canción de las más populares en el álbum Muy bien, ¿la escribiste tú también? No Esa canción es de Guzilao y Giovanni Ayala Ok Y se llama Pero qué mal me fue Échale, Camilo Me lo dijeron 20 veces Y estoy segura que me estoy quedando corta No te conviene para nada enamorarte Fui tan idiota que no supe controlarme Pero no hay quien aprenda en cabeza ajena Fuiste muy malo y siempre me pasé de buena Me salió caro por jugarme a lo valiente Que me costaba de un principio detenerme Pero qué mal me fue Que me sirva de experiencia lo que duele Pero qué mal me fue Esa rola es la que le va a dedicar ya que termina en Choco ¡Ay, no más! No, no, no ¿Cuál van a terminar? Buena vibra, muchachos Órale pues Entonces, tres Son diez preguntas para ver si está lista para casarse La una La primera sí Tiene más de 25 La otra La etapa de la intimidad Y todo dice que muy chido Y la tres Sí, barrido Que puede con los defectos Choco Muy bien, vamos con la número cuatro Usted está escuchando esta entrevista Es Chelly Madrid Aquí la tenemos presentando su disco Su primer disco Aunque ella ya es muy, muy popular en las redes Y bueno, pues es una chica muy, muy atractiva Muchos seguidores Y que le caes Es algo no tan común Que le caigas muy bien a muchas mujeres A la mayoría, ¿no? Sí Pues hasta ahorita Gracias a Dios Las mujeres me responden muy bien en las redes sociales Y pues muy agradecida Qué celos Yo quisiera que así me respondieran a mí las morras Pero no Ahora nos toca cantar Pues es que ya sabemos que hay muy pocas mujeres en el regional mexicano Sabemos que es muy difícil Pero necesitamos a alguien que represente, ¿no? Eso sí Número cuatro, Chelly Ya has tenido, lo has presentado a la familia ¿Les ha caído bien Ángel del Villar? ¿Como en tu novio? Sí Sí, ya lo presentamos Y a la familia le cae muy bien Desde un principio Desde antes de que éramos solo amigos ¿Ya aprendió el asador en tu casa? Todavía no lo aprendió Es que esa es la clave de llegar Suegro, quítese para allá Y le regalas un babero ahí coqueto ¿Ya lo viste platicando con tu papá solos? Sí Ah, ya Es una buena manera de amarrar la relación, Choco Con la suegra también Tiene muy bonita relación con la suegra ¿Qué hubo? Número cinco Conoce la pirámide Hijos, religión, finanza O sea, ustedes son compatibles en cuanto a religión Más o menos Tú dices, quiero tener hijos tanto tiempo ¿Cuántos? ¿Y eso? ¿No han hablado de eso? No hemos hablado mucho Sí hemos tocado el tema un poquitito En cuestión de religión Pues los dos creemos en Dios Somos católicos y pues nos llevamos muy bien Pero son católicos de los que van solos a los bautizos Así es Primera comunión Así es, yo le rezo a Dios y todos en mi casa Pero como los padres se venden, güey Nomás le das una lana y padre venga a bautizar al niño Y llega Ay, hijo con nombre de Dios Pero lo que cuento es la fe en Dios La verdad Eso sí Bueno ¿En la número qué, Choco? ¿Seis? Bueno, llevamos de la cinco Más o menos Cinco de cinco Sí, ¿no? Cinco de cinco van ¿Tienen un plan para salir de deudas? Aquí yo creo que no hay O sea Automatic yes Automatic yes Como el first down Automatic first down Ya lo hemos platicado Que tenemos que echarle muchísimas ganas Para sobresalir en esto De la cantada Sí, vi unas fotos en un yate Los dos ahí platicaron de eso Oye, yo quisiera proponer algo Yo, Choco, si se me permite hablar Como yo veo que no tienen deudas Yo les puedo heredar unas dos, tres que tengo yo Sí, para que le pongan emoción a esa relación Para que se sienta el asunto coqueto, ¿no? No, Garabanzo Con una que tú les des ya con eso tiene Muy bien Ok, número siete O sea, de las seis Seis Número siete ¿Ya se tomaron unas vacaciones? ¿Ya tuvieron su viaje por ahí solos o no? Fuimos a Santa Bárbara hace poco Sí, fue en el mes de julio El mes que nos hicimos novios Fuimos a un resort que está por allá Un resort Un resort ¿No será el de...? No, no creo que sea ahí Choco, ya ni le sigas Pues ya no, ya van ocho Ya de ahí, ya, ¿no? ¿Lo imaginas a tu lado después de los cincuenta? No, pues él ya tiene cincuenta No, él es muy joven, ¿no? No, no, no ¿Qué edad tienes, Ángel del Villar? Tiene treinta y nueve Treinta y nueve No, está súper joven La gente piensa que es mucho mayor que yo Pero pues no Es siete años mayor que yo Yo, es que la verdad Mucha gente me dice que me veo más joven de lo que soy yo Y él, pues mayor de lo que es Entonces piensan que es mucha diferencia No, lo que pasa es que Ángel del Villar ha estado desde muy joven en la industria Y siempre se cree que la gente que está en la industria pues ya tiene años, ¿no? Y él empezó muy joven, ¿no? Él se hizo famoso con la canción de Lupillo Rivera Que tocó, cantó, ¿no? ¿Cuál? De Ángel del Villar, ¿no? ¿O quién cantó? ¿El Moreño? No Sí, ¿verdad? Ya lo ven, vamos Y yo ni oigo, escucho esa música naca Y está ahí Esa música O sea, tú estás en contra de los corridos, Choco Qué bárbara, Choco Sí, la verdad Hombre, la siguiente iba a ser un corrido la que me iba a inventar Mejor le cambia Pero los viejitos sí, ¿no? Choco Bueno, a ver, entonces Sofar 8 de 8 No es divertido escuchar que Laurita Garza mató a un señor Para ustedes sí es divertido, ¿no? Pues hay emoción La verdad que sí O sea, era de huevos, ¿no? Imagínate, Laurita Garza O sea, ella ya iba a la tienda, Choco, y venía con su canasta Ay, Laurita Garza Es que nomás que débil mentalmente porque el último se mata ya sola ¿Quién se va a matar, pues, por un... Bueno Ah, bueno ¿Quién se va a matar uno por un... Y luego mira a Ángel y dice Bueno Hay excepciones a la regla La hayas a la otra Muy bien, a ver, vamos por la número 9 ¿En qué plano están sus respectivos exes? Tú no tienes un ex reciente, ¿no? ¿O sí? No, yo tenía más de dos años soltera Más de dos años soltera Ángel, tú tienes, ¿qué? ¿Tres exes? ¿O tres años? ¿Tres años solo? Tenía tres años No es cierto, yo era el otro día El otro día hace cinco meses Ahí estaba yo en casa del billar, Choco, comiendo con su ex Ah, bueno Ah, sabía mucho Muy bien, a ver, entonces O sea, eso no hay problema Porque a veces un ex se vuelve un problema en una relación, ¿no? Sí Pues Depende Pero No, Ángel y yo somos personas muy maduras Sabemos que Todo el mundo tiene un pasado, ¿no? Si no funcionó con alguien Pues es muy normal empezar con alguien más Y Así de esa manera lo vemos Sí, oye, y pues La última es que les hace falta para prolongar el amor Digo, apenas van dos meses Entonces hay mucho que para Mucho camino, ¿no? Así es Muy bien Chely, avíndate una rolita Yo sé que Chely Entonces, Choco, ¿hay boda o no con eso? O sea, según aquí Este La 10 es la única que falta En teoría En teoría Chely ya debería de casarse y pedirle que le den el anillo, ¿no? Al menos que lo quieran hacer aquí No, sería muy rápido No, sería muy, muy loco ¿Y el anillo para cuándo? Oye, Rubí Pásame el anillo ¿Cómo que pásame el anillo, bro? Es que a veces cargan las cosas de Chely Ah Maquillaje, cosas así Ah, ok Muy bien, a ver Bueno, pues bueno Ese era el juego Y yo sé que ahorita Mientras hablábamos de esto Muchas mujeres allá afuera Estaban pensando Creo que ya es el momento Que este menso me dé el anillo, ¿no? ¿Cuál menso? Digo, allá afuera Hay mujeres que están escuchando Y pensaron eso Oye, Chely De veras, felicidades A Chely Oye, ven Ángel Para que saludes aquí a la banda Acá, ándale Ángel Acá que salgas en el video Ahí va Ángel del Villar Señoras y señores Viene caminando, acercándose ¿Por qué les da miedo, wey? Si este vato Buena onda y todo Saludos, saludos a todos Oye, yo no lo conocía Pero bienvenido, Ángel Aquí está tu novia Y pues, más bien, ¿no? Con tu compañía de Dell Records Claro que sí Todos los chicos te buscan a ti, ¿no? Los jóvenes que van empezando Te buscan Porque quieren lanzar sus carreras contigo Claro, o sea Ya son 10 años en esta hora de la música Y pues sabemos que inspiramos A muchos morrillos más que nada Y pues mucha gente me sigue En las redes sociales Y ahí es donde pues Tengo una Como una conexión con los plebes Y cotorreamos Y todo eso Y así llegó Chelly Este, a tu vida Buscando una oportunidad En la música Sí, claro Y la encontró en otras cosas también Fíjate ¿Sí? Imagínate que yo Ahí es diferente, ¿no, wey? Si yo soy un vato Que quiero cantar, wey Y la dueña de la disquera Es una mujer bonita Acá Y llego yo Y fíjate O sea Lanzo mi música Y aparte, wey Ando con una La mera chida, wey Ya la hice Está bien No, la gente piensa que es así Aparte teníamos una amistad Sincera, pues Sin O sea Amigos sin derechos Y pues ya Después de Dos años De ser amigos Pues Se pasó esto Pero no Nada que ver con los comentarios Y yo le digo a ella O sea Yo por ejemplo Soy una persona tan positiva Yo nunca me he fijado En los comentarios negativos O sea Uno sabe quién es Sabemos Lo que estamos haciendo El proyecto de ella Y pues Yo estoy bien tranquilo Pero siempre va a pasar así, ¿no? Digo Por ejemplo Talía contó mi motor Bueno, ahí sí Es muy raro Salma Hayek No, ahí también Está muy raro Este No Esto es Auténtico No, y además sería Yo conozco un poco a Chelly Y sé más o menos Su Como Los valores que tiene Sí sería También como No creo que vaya con ella No, no, no Claro que no Por eso O sea Decidimos también Exponer nuestra relación Porque no quiere que la gente Pesara Ah, pues es un Una Nalguita más O sea, ¿me entiendes? O sea No es una nalguita más Hay mucho respeto Hay cariño Hay mucho respeto Y cariño Pues es que la gente Sí va a pensar eso Pues nosotros ya Sabemos a lo que vamos Entonces la gente Va a decir esto Yo desde un inicio Desde que firmé con él Dije la gente Va a decir que está conmigo O que estoy con él Por el simple hecho De que soy mujer Pues sí Aunque no era así Pero pues la gente O sea, tenemos que dejar Que se nos resbalen Esos comentarios negativos Yo la verdad No les pongo atenciones Y nunca les voy a poner Atención a nada de eso Oye, pero yo también diría Si Chelly no cantara Ya es que es bien bonita Ah, bueno, sí Si no cantara tan acá Tan chido Y tú la estás apoyando Ahí sí diríamos Güey, pues nomás porque Está bien bonita Pero ahí a Chelly La apoyaría a cualquiera Porque tiene mucho talento Pero mira, o sea, la gente Ya que la va conociendo Más a fondo O sea, como la conozco yo Pues digo, no nomás Tiene que ver lo exterior También lo interior Creo que mucha gente En ese lado no la conoce Como yo la conozco O sea, como por ejemplo Chiquis cantaba menos Como persona, pues Como persona Como mujer O sea, yo siempre le digo a ella Hemos hablado Tenemos una relación Muy chida Tenemos mucha comunicación Y yo digo que lo más Lo principal en una relación Es la comunicación No, y te decía Por ejemplo Chiquis sí cantaba menos Y se decía Que por eso la apoyabas Pues mira, yo tío La verdad No quiero entrar mucho En detalle Le deseamos lo mejor Oye, esto parece El Gord y la Flaca O sea, y que quede claro ¿Dónde vamos a acabar? ¿Dónde agarra este golpe? ¿Es con Jenny? ¿O qué peor? No, no, por eso te digo O sea, es una persona Yo siempre lo voy a decir Es una persona que admiro Respeto mucho Y le deseamos lo mejor del mundo Muy bien, bueno Ángel, tienes un podcast Donde estás con Rubí también Claro Que es un podcast Que ha tenido mucho éxito Donde llevas Entrevistas de todo, ¿no? Claro Ahí es donde te vamos a Invitar a ti Me van a invitar Claro que sí Muy bien Para que subas un rey Desde ahorita, ¿no? No, y ha sido un podcast Donde, por ejemplo A mí me ha ayudado demasiado Me ha ayudado mucho A desarrollarme A hablar más Y nos ha ido demasiado bien Y vamos a cumplir un año ¿No, Rubí? En estos días Claro Muy bien Pues Ángel, éxito Muchas gracias Este, Cheli Oye, traigo a Rubí mucho No vaya a ser Oye, Choco No te pongas ¿No quieres que lance tu carrera En la radio? A Rubí la tienes muy, muy nerviosa No quieres que lance tu carrera En la radio, ¿verdad? Rubí Pues No No, y para mí, pues Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias Para mí es un honor Estar aquí con ustedes Después de tantos años No habías querido venir Qué bueno que se armó ¿Qué? ¿Tú no vas a ir al podcast? Sí Digo, porque Se me calentó Porque hoy los papeles Es y es neta Se me calentó Te van a dar 10 preguntas También a ti, Choco O sea, se van a cambiar los papeles Así que chiquita Agárrate Tiene la venganza Agárrate Agárrate Porque eres infértil Y todas esas cosas Tiene dos, tres Que te las va a hacer buenas, Choco Preguntas Preguntas Muy bien, señores Oye, ¿y sigue casa del villano o no? No Ya no Se vendió el ¿Dónde iba a comer gratis? No 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 Traemos otros negocios Y nos ha ido demasiado muy bien La verdad Ya miré que la comida Pone a lo mío La verdad Por un lado sí Pero la verdad Como negocio no Como negocio no funcionó la cosa Muy bien, bueno Gracias muchachos Éxito No nos despedimos Ahí estaremos Igual Muchas gracias Al público Como los pueden seguir en tus redes sociales ¿Cuáles son? Claro que sí Chely Madrid en Instagram Y Chely Madrid Music en Facebook Y en Twitter también Yo estoy en Ángel del Villar 27 en Instagram Y acá vamos a abrir un canal también de YouTube Para que nos sigan y nos apoyen por ese lado Ahí está Bueno, regresamos señores En el hecho más chido de las tardes ¡Ni, ni, ni! ¡Ni, 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 ni!